¿Te bloquea la mente cuando quieres hablar inglés? Pues no es algo anormal, es completamente normal y voy a explicarte por qué este bloque mental está pasando contigo hoy en este video. Hola a todos, es su propio favorito, como me llamo, Kyle, exactamente. Y un mensaje común que recibo de personas, de estudiantes en las redes sociales es que cuando intentan hablar inglés con algún nativo, la mente se bloquea y no entienden por qué eso está pasando. Estoy aquí para decirte que no es algo anormal, no tienes alguna deficiencia genética en tu cerebro, no debes rendirte y decir que no puedo aprender idiomas, me bloquea la mente. Hay dos razones que este bloque mental está pasando contigo y de verdad me ha pasado cuando aprendí el sueco y cuando aprendí el español y de verdad me pasó cuando aprendí francés y me rendí de aprender francés porque había muchos bloques mentales y también usaban una metodología muy mala en mis clases de francés, hablaré sobre eso más en un ratito. Pero la primera razón y tiene que ver con cualquier nivel de inglés que tienes, principiante, pre-intermedio, intermedio o avanzado, es que no tienes un vocabulario suficiente amplio para expresar lo que quieres expresar. Por ejemplo, actualmente eso te ha pasado, un gringo te acerca, te presenta a ti, te da la mano y él está esperando para que digas algo a él. Estás pensando, él espera, piensas, él espera, empieza a sudar, él espera y después de un minuto no puedes pensar en lo que quieres decir. Y muchas veces es porque tu cerebro está buscando las palabras pero no tienes el vocabulario suficiente amplio para decir las palabras que necesitas decir. Eso es una razón que tienes un bloque mental. La segunda razón es porque no te has dado suficiente práctica para dominar el inglés que has aprendido. No has notado como los niños, quizás tu primo, quizás tu hijo, repiten, repiten, repiten oraciones. No has notado como ellos están rodeados por el idioma y como todos los días están recibiendo mucho input de español. ¿Cómo? ¿Cómo piensas que ellos pueden dominar su idioma? ¿Cómo pueden aprender y dominar el español? Es porque están recibiendo suficiente exposición al idioma y también están practicando todos los días para dominar el idioma. Si ellos aprendieron el español como intentas aprender el inglés, probablemente se quedaron mudos sin la habilidad de hablar en español. Hmm, ¿eso te parece a ti? Pues probablemente porque estás aprendiendo mal. Y muchas veces no es su culpa, es la culpa de los institutos y maestros. De mi experiencia y de lo que he visto de los institutos, otros maestros, otros cursos, es que todos los días intentan enseñar algo nuevo. Y al final intentan hacer como 10 ejercicios para repasar lo que ustedes han aprendido en esa clase. Pero 10 ejercicios no es suficiente para dominar alguna estructura de inglés o dominar algún vocabulario de inglés. Necesitas 30, 70, 100 repeticiones de algo y experimentar este aspecto de inglés muchas veces para pegarlo en la mente y no olvidar de nunca y ser capaz de usarlo cuando estás hablando con algún nativo. De verdad, hay algunas razones que institutos, maestros, cursos hacen eso. Es porque tú quieres aprender en tres meses. Y es súper fácil venderte cursos o clases si pueden decirte, oh, en tres meses serás capaz de tener conversaciones fluidas con nativos con nuestro programa de inglés. Y eso es lo que quieres. ¿Quieres a alguien para decirte que sí, en tres meses hablarás inglés? Pero no, así no es como funciona. Y de vez en cuando personas me dicen, pero he visto a mi primo, él aprendió el español en como seis meses. No, tu primo no aprendió el español en tres meses. Tu primo aprendió el español en seis años. Ya, eres adulto, eres completamente capaz de aprender el inglés más rápido que aprendiste el español. Pero necesitas hacerlo de forma natural y necesitas dejar de preguntar, ¿qué puedes garantizarme si tomo tu curso? Por ejemplo, mis cursos y mis clases, sí puedo garantizar que vas a avanzar muy rápido. Pero cada estudiante estudia diferente que otros estudiantes. Si eres súper juicioso, si te expones a ocho horas de inglés todos los días, sí, vas a aprender súper rápido. Probablemente vas a superar las expectaciones del curso o del maestro. Pero si no es muy juicioso, si solo vas a las clases, si solo haces lo mínimo para aprender, si va a llevarte ocho años para dominar el idioma, como yo en el español. ¿Cómo puedes ver? Si quieres superar este bloque mental, hay dos cosas que necesitas hacer. La primera cosa es que necesitas empezar a exponerte a más inglés nativo. Si es con series, películas, videos de YouTube, seguir influencers en Instagram, leer muchos libros en inglés. Haz todo eso. Y si haces eso, tu vocabulario va a ampliar muy rápido. De nuevo, para el vocabulario, mi consejo siempre es libros, porque es más fácil pegar las palabras en la mente si estás leyendo. Un poco más difícil con series, películas, videos. Pero si hay subtítulos en inglés, pueden ser muy útiles también y muy efectivos. Y la segunda cosa es que necesitas practicar. Si eso es escribiendo todos los días, si eso es hablando todos los días, si eso es haciendo clases todos los días. Haciendo algo en inglés todos los días donde necesitas expresarte en el idioma. Va a forzarte, va a darte la práctica que necesitas para que puedas hablar inglés de forma natural, sin pensar muchísimo cuando hay una situación donde necesitas hablar inglés. Y si haces esas dos cosas, te prometo, y sí, puedo garantizarte, no puedo decirte cuándo, pero puedo garantizarte que vas a dominar inglés y vas a superar este bloque mental muy rápido si tienes confianza en ti mismo y haces todo eso. Ya entiendo cómo te sientes. Aprendo ruso ahora y cuando intento escribir en ruso o hablar en ruso, sí, mi cerebro es muy lento. Pero de nuevo, es completamente normal. Tu cerebro está acostumbrándose a algo nuevo. Y necesitas tener paciencia y darle al cerebro los nutrientes suficientes para aprender inglés rápido y ayudarlo a dominar este idioma nuevo. Obviamente, si quieres experimentar una metodología que enfoca en darte la práctica necesaria para superar los bloques mentales, pues todas mis clases, mis cursos y historias son diseñados para hacer eso, para alcanzar esta meta. Más información en mi sitio oficial profecal.com diagonal S. Y eso, mi querido estudiante, es todo para hoy. No te estreses, cálmate. Si sigues mis consejos, te prometo que vas a dominar inglés muy rápido. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete al canal si aún no te has suscrito al canal y de clic en la campana si quieres recibir notificaciones cuando estreno videos nuevos. Y como siempre, nos vemos, mis queridos estudiantes. ¡Suscríbete al canal!